¿Cuál adiós? Donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor, yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados al calor del pecado. Por eso cuál dolor, donde la pena tiene por morada, un corazón sin mi corazón. Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón solo es un descalabro. La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una pringa de lluvia. Bando no, clave nueva. Sí, sí, sí. Por eso cuál dolor, hace tiempo que te fuiste. Mi corazón te despidió. Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón solo es un descalabro. La tempestad pasará, y al despertar solamente serás. Una pringa de lluvia. La tempestad pasará, y al despertar solamente serás. La tempestad pasará, y al despertar de lluvia. Gracias.